En las profundidades de la majestuosa región de Bariloche, se esconde un rincón de ensueño. Puerto Blest. Sus orígenes se remontan a tiempos inmemoriales, cuando la naturaleza moldeaba sus paisajes con una maestría indiscutible. Este puerto, con su nombre que evoca misterios y leyendas, se convierte en un destino de fascinación para todo aquel que se aventura a descubrirlo. Blest fue bautizado así, en 1856, para hacer honor al intendente de Yanquiwe, Dr. Juan Blest. Tal era la interacción entre las dos regiones. Todo el lugar fue pedido específicamente por Perito Moreno al gobierno nacional para ser la primera reserva natural que diera origen a los parques nacionales. La historia de Puerto Blest está entrelazada con la exploración de los primeros colonos que se aventuraron en estas tierras. Fue un lugar estratégico para la navegación a través de los imponentes lagos que caracterizan esta región. Sus aguas tranquilas y rodeadas de bosques exuberantes atrajeron a los pioneros, quienes vieron en este paraje un refugio de baz y belleza incomparable. Hoy en día, Puerto Blest es un destino turístico de primer orden en Bariloche, donde la naturaleza sigue siendo la principal protagonista. Desde el puerto, los visitantes pueden embarcarse en travesías inolvidables por el lago Nahuel Guapi, explorando sus aguas cristalinas y sus costas escarpadas. Los paisajes que se despliegan ante los ojos de los viajeros son simplemente espectaculares, con montañas que se reflejan en el espejo de agua y cascadas que se precipitan en un arcoiris de colores. Uno de los mayores atractivos de Puerto Blest es la famosa Cascada Los Cántaros, un espectáculo natural que deja sin aliento a quienes tienen la fortuna de contemplarla. El rugido del agua al caer desde lo alto, el frescor que se desprende de sus gotas y el verdor que la rodea, conforman una experiencia sensorial única e inolvidable. Además de su belleza natural, Puerto Blest también ofrece la oportunidad de sumergirse en la historia de la región. En el lugar se encuentra el mítico hotel de Puerto Blest, testigo de innumerables historias y anécdotas que evocan tiempos pasados. Caminar por sus pasillos es como hacer un viaje en el tiempo, donde cada rincón cuenta una parte de la fascinante historia de Bariloche. Para ir a Puerto Blest hay que salir desde Puerto Pañuelo. La embarcación toma el brazo del Nahuel Huapi, bordeando los cerros Capilla y Nillaqueo. La navegación de 18 kilómetros pasa por la isla Sentinela, donde se rinde un homenaje a Perito Moreno, y atraviesa la zona que se estima es de mayor profundidad en el Lagos. En resumen, Puerto Blest es mucho más que un simple destino turístico. Es un refugio de paz, belleza y misterio en medio de la imponente naturaleza de Bariloche. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde cada rincón cuenta una historia que merece ser descubierta. ¿Te animas a embarcarte en esta aventura? Espero que les haya gustado el paseo e incentivado a conocer esta maravilla patagónica. Nos encontramos en el próximo video. Gracias por ver el video.